El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. San Buenaventura, Obispo y Doctor de la Iglesia. Nació alrededor del año 1218, en la región de Toscana. Estudió filosofía y teología en París. Habiendo obtenido el grado de maestro, enseñó con gran provecho estas mismas asignaturas. A sus compañeros de la Orden Franciscana, fue elegido ministro general de su orden, cargo que ejerció con prudencia y sabiduría. Fue creado cardenal, obispo de la diócesis de Albano, y murió en León el año 1274. Escribió muchas obras filosóficas y teológicas. Dios Todopoderoso, al celebrar hoy la festividad del Obispo San Buenaventura, te pedimos nos concedas, saber aprovechar sus preclaras enseñanzas e imitar su ardiente amor hacia ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!